Bien, con el ingeniero Culario, ¿cómo estamos en el cumplimiento de metas, ingeniero? Que eso es siempre importante, ¿por qué se revierte en dinero a la municipalidad? Es una pregunta un poco difícil de responder. Mira, ahora ya no son por... antes era anual, por decir, los instrumentos se hacían, se enviaban al Minam, el Minam se aprobaba, nosotros teníamos derecho en el mes de mayo, abril, una cantidad de dinero producto de ese cumplimiento de esa meta. Ahora se llama compromiso, compromiso 3. Bueno, ahora son por tramos. O sea, el primer tramo ya lo cumplimos, que es de enero a mayo, el tramo 1, y nos piden una cantidad determinada de valorización. Entonces, en el transcurso de estos días debe venir el dinero. Y el otro tramo es de agosto a diciembre, ¿no? Ya. Que también nos piden una cantidad, prácticamente estamos en el 70% de cumplimiento. Claro, la norma dice bien claro que eso tiene que revertirse para sostener la meta y para mejorar el servicio de limpieza pública, ¿no? O sea, eso dice la norma, ¿no? ¿Y el papel se da? Bueno... ¿O en la práctica se da? En la práctica, bueno, no se cumple al 100%, ¿no? En realidad, no se cumple como debía ser, ¿no? Pero se va a cumplir esta... Claro, estamos pidiendo nosotros que eso se invierta en, ¿qué te digo? En implementar, por decir, en la planta de compostaje nos falta, por decir, un reservorio pequeño, no tan elevado, no un reservorio en la base, ¿correcto? Una oficina, techar el campo de compostaje... ¿Ha hecho su requerimiento ya? Claro, el requerimiento sí, hemos hecho a través de un informe, o sea, nosotros enviamos un informe cada vez que cumplimos nosotros la meta, ¿correcto? Y eso sugerimos nosotros. Claro, que con ese dinero se invierta en eso, ¿no? Sí. Bueno, van a cumplirse o sí hasta diciembre, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Esperemos de que sí, no somos optimistas ni tampoco de eso, pero creemos de que sí, ya estamos prácticamente en el 70% del cumplimiento de la meta y de aquí ya, como son dos meses, yo creo que sí vamos a cumplir el tramo 2. Gracias.